Una mirada al auxiliar para confirmar que era cierto. Casillas había fallado de manera estrepitosa y Cristiano reacciona de esta forma. Suelta por la boca todo lo que lleva dentro y añade este gesto de desprecio. El portugués sigue mirando hacia la portería y maldiciendo la jugada mientras se dirige hacia el centro del campo. Kroos parece sorprendido con el cabreo que tiene el luso y ahí ya no quedan dudas. Los ojos de Cristiano apuntan hacia Casillas. Sigue sin entender cómo ese balón ha acabado dentro de la portería y explota de nuevo. No puede evitar echar la vista atrás continuamente. El error de Iker no se le va de esa cabeza con la que niega mientras aprieta los dientes. El momento hasta que tiene que sacar de centro se le está haciendo interminable. Ya no sabe dónde mirar. Sus ojos se clavan por enésima vez en la trayectoria de Casillas. No hay forma de aliviar el cabreo. En este momento se cumple exactamente un minuto del gol del Atleti. Cristiano saca de centro pero sigue sin entender cómo esa pelota había acabado dentro de la portería.